Llegamos a comer en la carretera al restaurante García, acá en medio de la vía libre a Saltillo. Me vine con César, ahorita nos va a platicar de un accesorio, pero nos topamos aquí a una pareja muy llamativa. Es imposible no verlos, mira, volteate. Amarillo, amarillo por todo lado. Ya me dejaron cegado. No, está chido, está bueno el look. Yo creo que queda perfecto, de hecho es original, ¿no? Es de la BMW. Queda perfecto este look para quienes traen una BMW, ¿no? Platícame de tu moto. Pues es una XR1000 2016 que tiene apenas 7000 kilómetros contaditos. Estuvo guardada muchos años. Está prácticamente nueva y te puede llevar y traer donde tú quieras. ¿Guardada por qué? Por no lo usaban. La compraron, la guardaron y ahí se quedó un amigo mío. Me dijo, oye, tengo esta moto, tiene que guardar. Le tuve que cambiar llantas, cadena, hules, los retenes. Un chorro de cosas. Estaba abandonadísima. Estaba guardada. Pero el motor estaba todo a dar. Intacto, nuevo. Nomás los periféricos, por decirlo de alguna forma. Sí, y el kit de arrastre y llanes. ¿Cuánto te costó levantarla después de estar en abandono? ¿Tienes una idea más o menos? 30, casi 40 mil pesos. ¿Entre cadena, retenes? Abrieron las punterías del motor, checaron todo, hules de adentro, capuchones de bujías, todo. 40 mil pesos. Ese es buen dato, ¿eh? Para que no... Pero me costó 170. 170. O sea, no sé cuánto cuesten estas. Andan en 240, 250. Vale. No, pues, aún así con lo que le invertiste para levantarla, más barata que en el Aftermarket. Sí, la agarré con 2 mil kilómetros. 2 mil kilómetros. La güera y el güero. General Suasua. ¿Vienen desde allá? Suasua. ¿Neta? Pues sí está buena la rodadita, ¿eh? Sí. Sí está buena. ¿Hasta dónde le has dado? Veo, ¿qué tienes aquí, Calcomanías de Zacatecas? Zacatecas. Mazatlán. ¿Ya te fuiste a Mazatlán en esta? Ya, también. Y esas de Holbox se las pegué. El otro año quiero hacer ese viaje. Ah. En Semana Santa hasta Cacún. ¿Holbox? ¿Están locos o qué? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto hiciste a Mazatlán? 10 horas de ida y 9 de regreso. ¿Le diste seguido? Sí. Nada, parábamos, echar gasolina y dale. ¿Neta? ¿No te cansaste? No. ¿Y tú? Porque ya se cansó un poquito. O sea, sí es que es más incómodo aquí, ¿no? Un poquito, pero le ponemos un... Hay unos accesorios que venden en Amazon que son unos... Como un tipo hule microperforado, que es muy fresco y está cómodo. Entonces te sientas, estás adelante, se acomoda, te vas para atrás, se acomoda. Te da chance de acomodar el puerto. Ok, se adapta a tus asentaderas, ¿no? Sí, se adapta a las sentaderas. Y te cansas menos. Trae motor 1000, ¿hasta cuánto la has levantado? 262. La has dado a 262 kilómetros por hora, güey. ¿Ahorita cuánto le dimos? ¿220? Nada más una carretera y le dejas de acelerar porque vas con la pareja y te vas tranquilo, pero sí te levantas los 262. ¿La levantaste a 220 aquí en esta carretera? No, saliendo de la pista, de la Laredo, para acá. ¿Estás loco, güey? Es un chorro. Nada más le das un tramo y ya le sueltas. Y ya te viene a 130, 140. ¿Están casados? Todavía no. ¿Son novios? Sí. A ver, vamos a entrevistar a tu... A tu futura. Ponle el micrófono. No quería, ¿verdad? No. Te estaba negando. Dime algo. ¿Cuánto llevas con él? Siete meses. Siete meses. ¿Ya tenía moto cuando lo conociste? Sí. Si no hubiera tenido la moto, como quiera, ¿te hubiera llamado la atención? Sí. De hecho, yo no sabía que tenía moto cuando lo conocí. Ah, ya. Pero le sigo el rollo. O sea, me dice, vamos, no sé, a Zacatecas o sí y nos vamos. O sea, ya es tu cómplice. Sí. Ya es tu cómplice. Es que dicen que las motos es como el maquillaje de los hombres. Sí, ¿no? ¿No te preocupa que a veces ande solo y que le llame la atención a otras? De repente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por eso casi no lo dejas que se vaya solo o qué? No, él puede salir cuando él quiera. ¡Ah! Ya no salgo solo, ya. No le crees, ¿verdad? No soy yo muy sincera. Sí, sí, sí me deja salir. Sí te deja salir. No, está padre. ¿Qué opinas o qué le dices a las mujeres que no les gusta acompañar a sus parejas en la moto, novias o esposas? Sí. ¿De qué se están perdiendo? Pues, es una bonita experiencia. Este, a veces sí suena un poco peligroso porque pasándose en carretera y estás expuesto un poquito más que andar en carro o en camioneta, pero está muy bien. O sea, es una experiencia que no vives en cualquier otro lado. O sea, que se animen. Sí. A que se vayan con ellos, ¿verdad? Sí. Yo tengo una categoría en mi canal. ¿Ya viste mi moto? Lo que hice en el tanque. Iron SS 883. Sí. Se sube sola, significa. Se sube sola. Ah, triple S. Triple S. ¿Tú crees que esta cumple con esas características? Si estuviera soltero, sí. Ya sé que das un poco de cierre. Ya se retira. No, pero hay triple S con candado. Esta puede ser triple S con candado. Puede ser. Ella es el candado. Oigan, pues cuídense mucho. Está padrísima tu moto. Gracias. Traen todo el flow. Traen todo el outfit. Se ve bien matón. Y si se los topan en hallbox próximamente o en la carretera, salúdenlos y grítenles los güeros, ¿verdad? Los güeros de General Suazua. De General Suazua. Y consejo, compren siempre todo el equipo adecuado para que no anden con cosas. Es más fácil caerte. Estos traen protección. Ah, muy bien. Estos son de la agencia BMW. Estos son Black Label. Ya. Y estos son Humberto Luca. Luce. Ah, de los Luce. Luce. Muy bueno, se los recomiendo bastante. Sí. Ah, tú también traes esto. Y estos traen Kevlar. O Aramida, ¿no? Kevlar o Aramida. No, estos traen Kevlar. DuPont Kevlar. Ah, ya. Pues todo esto te caes, ya he perdido, no te raspas. No te raspas. Sí, es contra la abrasión, exacto. Está perrón. Qué chulada, ¿no? Pues qué bueno que dan buen ejemplo, traen buenos cascos. Sí, fibra de carbono, Shark. Y este yo en la agencia, la verdad, amigos, no compren cascos en la agencia BMW porque hacen colaboraciones con Shark y ahí te cuesta 20 mil pesos y Shark lo vende en 14. Entonces no gastes. No más porque dice BMW, ¿verdad? Y lo pintaron, pero es igual ese Shark. Ese mismo casco, igual fibra de carbono. Lo mismo pasa en Harley, ¿eh? No más por la calcomanía, ya se te va para arriba. ¿Cuál ha sido el mejor momento que han tenido juntos en la moto, güey? De regreso de Torreón cuando nos andaba tumbando el aire. Del Mazatlán, el elemento Mazatlán de este año, en Torreón hubo un ventarrón muy fuerte y nosotros no paramos porque si nos parábamos nos tumbaba, entonces veníamos así jugando los dos. ¿Verdad que sí? Aunque la moto sea pesada y tengas toda la experiencia del mundo. Te tumba como quiera. Por lo menos te desvía, por decir lo menos. Y si vas muy despacio y te tumbes, te tienes que tantearle unos 120, 130 y sin pararle porque si no te tumba. Y de repente hay ráfagas. Sí, si vas dormido, te caes. Hijo de su. Y llegas con el cuello así del lado. Sí, hay momentos de tensión mientras andamos en las motos. Mucho, mucho. Pues bueno, sigan como Tira Cremas, Tira Chopo y ya sabes, la moto de tu novio es triple S pero con candado. Digan adiós. Hasta luego. Saludos. 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 Gracias por ver el video